¿Cómo estás, Salto? ¡Bien! Pero ahora venía de salud a ustedes. ¡Buenas tardes, chicos! ¡Buenas tardes! La verdad que es un orgullo estar acá, compartir este momento con ustedes. Quiero aprovechar la oportunidad para comentar y para que reflexionemos juntos algunas cuestiones. Entonces, vaya que es un día más que importante recordar a nuestro Padre de la Patria, al General San Martín. Y ya muchas cosas se dijeron antes que usara el micrófono y que compartiera estas palabras. Y no quiero repetir, pero sí me gustaría repensar estos valores de nuestro Padre de la Patria en la actualidad. Si no nos queda como una memoria de antaño, ¿no? Los próceres allá lejos en la historia, con poca relación y poca vinculación con lo que nos pasa hoy día. Y en realidad es todo lo contrario. Y seguramente muchos de nuestros chicos y chicas, porque lo estuvieron trabajando con nuestras señas, pueden dar cuenta de eso. Nuestro general está presente hoy más que nunca. Nuestros valores, sus valores. Que nuestra escuela hoy está inaugurando dos aulas pone en la mesa este valor, este ideario de sabernos como unidad, de saber que la independencia, que la libertad, que la emancipación es con el otro, es para el otro y es por el otro. Hoy nuestros chicos y nuestras chicas de Salto tienen dos aulas más y, como decía la directora, no son paredes. Son dos aulas más, son dos espacios donde enseñar y donde aprender más cada día. Pero no son aulas vacías. Son aulas completamente equipadas y quiero agradecer que nos está acompañando Fabián y en nombre de Fabián también a Ariel Lambesat, compañeros de la dirección general. Y nombro esto, y lo quiero subrayar, porque hay un compromiso fundamental del gobierno de la provincia de Buenos Aires en fundar y en refundar en cada acto educativo la mejor educación pública para todos nuestros chicos y nuestras chicas y para nuestros docentes de toda la provincia. Y en esto va el compromiso del gobierno provincial, pero muy fuertemente de los gobiernos municipales y acá nuestro intendente quiero agradecer profundamente la articulación. Ricardo, Camilo, Cristina, esto no se puede hacer solos. Siempre es en articulación y siempre es en equipo, como equipo de trabajo. Hoy tenemos la dicha, tenemos el orgullo de estar inaugurando aulas, de saber que nuestros chicos y nuestras chicas van a tener mejores condiciones para trabajar todos los días y nuestros equipos docentes también. Pero como decían recién, hablaban de la hermandad, ¿no? De sabernos como unidad. Y en ese sentido, si me permiten, voy a tomarme una licencia y voy a invitar un minuto nada más a la directora de la unidad académica y a la directora de la primaria número 3 y a nuestro jefe regional, Federico, porque queremos hacerles un anuncio y lo queremos compartir en este momento porque estamos celebrando y estamos celebrando como vecinos, como comunidad. Decían recién, sin educación no hay sociedad y queremos una sociedad con las mejores trayectorias educativas y eso lo logramos con más tiempo dentro de las escuelas. Más tiempo de escuela, más tiempo de enseñanza, más tiempo para aprender. Hoy la Dirección General de Cultura y Educación y la Dirección del Nivel Primario quiere hacer entrega de una nueva jornada completa en la provincia de Buenos Aires. Hoy es para la escuela número 3 de Salto. Y en Cecilia contarles que tenemos en carpeta, en proyecto y trabajando arduamente más de 250 nuevas escuelas de jornada completa. Así que, vayas y merecemos todos nosotros un fuerte aplauso en este reconocimiento del día del paso a la inmortalidad de nuestro General San Martín. Gracias, Salto, por recibirme. Gracias a todos y a todas. Realizo una ofrenda en conmemoración a los actos heroicos y patrióticos del General San Martín a cargo de los alumnos de cada nivel. Te nombramos cada día porque nuestra institución lleva tu nombre. Te escribimos en cada documento, en cada lugar de la escuela. Te recordamos al ingresar y mirar hacia arriba. José de San Martín, padre de la patria, libertador de América, héroe de los Andes. Podemos brindarle un gran homenaje a San Martín, no solo en palabras, sino también haciendo visibles esas palabras en acciones. La inauguración de las aulas para mejorar las condiciones del proceso de enseñanza y de aprendizaje de calidad, donde se priorice el derecho a la educación. Se retiran las banderas de ceremonia de la unidad académica hacia el lugar de la inauguración de las aulas. Los que hoy formamos parte de esta institución, asumiendo el compromiso de educar, entendiendo que no hay crecimiento ni progreso sin educación y con la convicción de que educar es pensar en el futuro, invitamos al director de la Escuela Secundaria Nº 1, profesor Rodolfo Telagorri, a pronunciar unas palabras. Bueno, buenas tardes a todo el público presente. Con unas sencillas palabras, invitamos a las autoridades provinciales, municipales, religiosas y educativas al acto del corte de cintas y recorridas por las nuevas aulas. La desconcentración se realizará luego de que se realice el corte de cintas. Invitamos a las autoridades. Bueno, hemos llegado un momento muy deseado por nuestra comunidad educativa, un momento muy esperado, la inauguración de estas nuevas aulas que amplían nuestro edificio para acoger a nuevos, a más alumnos, para poder brindarles un espacio de calidad, un espacio para poder seguir profundizando, como decía la subdirectora provincial, Karina, seguir profundizando en la enseñanza, en esos procesos de ir adquiriendo valores. Realmente es una alegría muy grande para toda nuestra comunidad. Un esfuerzo que sabemos que es de mucha gente y que hemos podido ir acompañando y ser testigo del mismo. En primer lugar, vamos a invitar al padre Iván Ríos, que es quien va a proceder a la bendición de las nuevas instalaciones. A continuación, se realizará el corte de cintas a cargo del Intendente Municipal, del Secretario General, de la Subdirectora de Dirección Provincial de Educación Primaria, del Director Provincial de Equipamiento Escolar, Inspector Jefe Regional, Inspectora Distrital, Directora de Nivel Primario, Maestra Mara Salig, y Directora de Nivel Inicial, Maestra Gloria Celoto. Muchas gracias a todos.